Cardiaco, lo que vamos a ver, fíjense que las tendencias en bolsos para dama llegaron ya a sal y el sol, con la colección Raíces, de nuestro querido amigo y diseñador Jaime Ibiza, bienvenido Jaime. Muchas gracias, muchas gracias, encantado, muchísimas gracias. Qué gusto, encantado. Qué bueno que estás con nosotros, porque queremos saber qué se está usando hoy para las bolsas, que nos encantan a las mujeres. No, bueno, es que la moda va a dos mil por hora y está girando de una manera impresionante, traemos colecciones muy interesantes, bolsos pequeños, de medianos a pequeños, como tendencia importante, mucho color, muy movido este 2022. ¿Pero vienen más pequeños o grandes? De medianos a pequeños, más pequeños. Hay uno como mamá, mira nada más qué belleza. Aquí tenemos, mira nomás, fíjate nomás, aquí tenemos un crossbody, estos crossbody son el top de tops. Acuérdate que venimos regresando a nuestras raíces de estos dos años complejos, ahora nos enseñamos a vestirnos muy casual, muy cómodo. Este es un crossbody manos libres, es uno de los protagonistas de la colección, sin duda, mira nomás qué comodidad, qué padre. Pero me gusta cómo rompe con el look, porque el look está como formalito, pero la bolsa es como más casual, ¿sabes? Es que ese es el chiste, la mezcla entre lo muy casual y materiales más vestidorsones. Esos contrastes es lo que está hoy por hoy, es lo que está en boga y tenemos que estar cuidando mucho estos temas de estar siempre haciendo mezclas, ¿no? No es una línea formal, no es una línea casual y hoy por hoy la fusión es lo que nos está dando este... Fíjate, de esta misma familia tenemos esta... Es un crossbody más grande, un poquito más grande, más sencillo. Más planito, más planito. Y bueno, por supuesto, todos nuestros... El asa en nylon es una de las propuestas importantísimas para este 2022. Lo vamos a estar viendo muy, muy seguido. Se ve de lo más coqueto. ¿Tú, Cris, qué tipo de bolsos usas? Sabes que yo soy mamá, entonces, y mi hijo tiene seis, pero me quedé acostumbrada al tipo pañalera, o sea, pero es que también es el problema. Entre más grande la bolsa, más le echas, más le echas, más le echas. Entonces, mira nada más qué belleza, qué importancia lo monocromático. La sobriedad monocromático, fíjate nomás qué bonita mezcla, su asa con su toquecito, todo al tono. El tema monocromático, sin duda, del 2022, también súper protagonista. Y me gusta muchísimo, por ejemplo, que el cinto tenga tu nombre, porque rompe con la bolsa formalita. Le da ese toquecito, ¿no? Le da ese toquecito. Nunca había visto a Carlos Arenas tan pendiente de las bolsas. ¿Te gustan las bolsas, Carlitos? Sí, la importancia de una bolsa, o sea, como accesorio es básico. Miren, está muy, muy enfocado en la bolsa. Está preciosa la bolsa. Oye, dime una cosa. Entonces, de medianos a pequeños. Y crossbodys de preferencia, ¿no? Manos libres, que estés súper cómoda. Y ya ves, tu día a día es muy ágil. Y realmente es lo que estamos buscando con esta colección. Y los clutch también se usan estas bolsas que no tienen asas ni nada, que las que son así, ¿se usan mucho o no? Sí, pero es para noche, ¿no? Es una forma litro, ¿verdad? Sí, más de noche, si tienes alguna alfota roja. Guardas el cintitito y se ve súper elegante, ¿no? Pásale precio, exacto. Aquí tenemos otro modelo más grandecito, en donde se pueden guardar más cosas, Cris, por ejemplo, para tu hijo. Exacto. Que también está... Oye, este color mostaza está espectacular. Este tono mostaza está increíble. Yo creo que es muy, muy importante. Mira nomás, mucho color. Fíjate qué interesante. Traemos entre tonos básicos y mucho, mucho color. Oye, pero ya vi, es monocromático el tema. Ese es todo el tema. Monocromático 2022 nos va a estar presentando cañón. Y aparte, siempre como que nos da miedo, mujeres, siempre nos da miedo, o sea, no combinar. Hoy se usa que no combine. Por ejemplo, tal vez iría de rosa o de verde y ponerte un color totalmente diferente que contraste, ¿cierto? Estamos en época de contraste, sin duda. Tiene que ser, tiene que ser el contraste. Hay que tenerle miedo, entonces. Y es la onda hoy por hoy. Contrastes, es la onda. Yo creo que es uno de los temas importantes en este 22. Colores básicos. Así que ya lo saben, mujeres. Colores básicos con mucho contraste. Con mucho contraste de color. Arriesgarnos y antes muertas que sencillas. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Gracias, gracias.